Ahora, miren, la transición al socialismo requiere de mucho estudio, mucho estudio, mucha capacitación, mucho debate, mucha crítica, autocrítica. Eso no es así, soplar y hacer botellas, como dice el refranero popular. No nos va a caer del cielo como una llovizna. El socialismo, no, está comprobado que aquella tesis, aquella tesis de la inevitabilidad del socialismo es falsa. Además, no es cierto que vamos a llegar al socialismo de manera inevitable. No. O lo hacemos o no lo hacemos. Y de allí la importancia de los actores políticos para la construcción del socialismo. La importancia de los actores políticos, de las fuerzas políticas, la importancia del proyecto político, del proyecto económico, la importancia de la cohesión de la fuerza, la importancia de la conciencia, la importancia del juego estratégico de las fuerzas objetivas y subjetivas, nacionales e internacionales. Y en todo eso, el pueblo venezolano está jugando un papel importantísimo y dentro del pueblo, repito, ustedes lo saben, la clase obrera, la clase trabajadora. La transición al socialismo requiere de muchas cosas. Una de ellas es la creación y el fortalecimiento de lo que algunos llaman el espíritu amoroso del socialismo. No solo de pan vive el hombre, dijo mi señor, en el desierto, cuando se consiguió con el diablo. Las bases espirituales del socialismo. Yo estaba oyendo a Daniel Ortega, el comandante presidente reelecto, y hablaba Daniel antenoche celebrando la victoria del socialismo y del cristianismo. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, cristiano como soy. La tesis del cristianismo, para mí, es la misma tesis del socialismo. En la esencia del amor, de una sociedad basada en el amor, en la igualdad, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a los unos a los otros. El espíritu amoroso del socialismo. En el capitalismo es imposible. El capitalismo es el reino del egoísmo, del sálvese quien pueda. En el socialismo debe reinar el espíritu del amor, y no sálvese quien pueda, no, salvemonos todos y todas, unidos en igualdad, en justicia y en amor. Y el otro elemento que quiero recordar, que es fundamental para la transición al socialismo, bueno, es la creación de las bases materiales del socialismo. Y ahí, entonces, nos conseguimos con la economía, los factores de la producción, los medios de producción, los productos, los servicios, la distribución de la producción, el trabajo. Y para que el trabajo, y para que el trabajo, y para que la producción, y la satisfacción de las necesidades sociales, de todos y todas por igual, y la creación, así, de la sociedad socialista. Miren, estaba leyendo los documentos de la nueva central bolivariana y socialista, de trabajador y trabajadora, de la ciudad, del campo, del mar y de los ríos. Y me dio mucho gusto ver que por ahí tienen señalado, como inspiración ideológica, el árbol de las tres raíces. Lo mismo estaba yo hablándole a las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, en Maracay. Por cierto que, el llamado y la inscripción, el registro del Gran Polo Patriótico, sobrepasó todas las expectativas. Más de 30 mil, más de 30 mil organizaciones sociales se registraron en el Gran Polo Patriótico. Y el próximo domingo hay una marcha del Gran Polo Patriótico, este próximo domingo. El rugido del Gran Polo Patriótico, donde la clase obrera, pues, y los sindicatos, los consejos de trabajador y trabajadoras, tienen que estar allí como esencia, en la médula de esa gran alianza para consolidar la nueva hegemonía. La nueva hegemonía revolucionaria y socialista. Bueno, entonces, la creación de las bases espirituales y las bases materiales del socialismo son algo esencial para poder ir transitando, construyendo. No se trata solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Ahora, hay un conjunto de elementos, digo esto, para invitar a la clase obrera a estudiar, estudiar y estudiar. Los trabajadores tienen que ser maestros, las trabajadoras, maestros del socialismo, pero para eso hay que estudiar. Simón Rodríguez, inventamos o erramos. Miren, fíjense, solo esto que voy a leer, no lo voy a fastidiar, pero esto es un extracto sucinto, así se llama el escrito, de 1848, 1848. Extracto sucinto de mi obra sobre la educación republicana, publicado en Bogotá, entre abril y mayo de 1849. Aquí dice Simón Rodríguez, entre otras cosas, lo siguiente. Hablando de la producción, el desarrollo, el tema económico. Fíjense, gobernar lo menos que se pueda. Estoy leyendo. Dejar a cada uno que haga lo que quiera. Él utiliza mucho la ironía cuando escribe. Gobernar lo menos que se pueda. Dejar a cada uno que haga lo que quiera. Si la ley no lo prohíbe, porque el hombre al entrar en sociedad, se reserva ciertas libertades para reprimir el desorden, castigando al que delinque, etcétera, 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 etcétera. Estas son las máximas hermanas del, entre comillas, cada uno para sí. Ese es el egoísmo, cada uno para sí. Sálvese quien pueda. Industria, comercio, banco, crédito público, en boca de unos pueblos que apenas comienzan a salir del cascarón, no será presunción, cuidado. Y agrega, en el sistema antieconómico, llámese sistema si se quiere, de concurrencia o de oposición, el productor es víctima del consumidor, y ambos lo vienen a hacer del capitalista especulador. De Simón Rodríguez, 1848. Las libertades malentendidas de hacer cada uno lo que quiere en su taller o en su campo, dan a la casualidad lo que debiera esperarse del cálculo. Hablando de la planificación, Jorge. Hacen del agricultor y del fabricante instruidos unos optimistas y de los ignorantes unos agoreros. Más adelante dice, en la producción superflua está la desgracia del hombre, por ella pierde y se empobrece. La pobreza lo somete a condiciones duras y al fin la miseria lo vende al capitalista. Simón Rodríguez y más adelante habla de los obreros, de cómo los explotan. Él desarrolla la tesis. Déjame ver si por aquí fíjense ustedes esto que es parte del reto que tenemos hoy nosotros de hacer en la revolución bolivariana al mismo tiempo varias revoluciones y sobre todo dos revoluciones. Simón Rodríguez lo dice de esta manera. Si los americanos quieren que la revolución política que el peso de las cosas ha hecho y que las circunstancias han protegido les traiga verdaderos bienes, hagan una revolución económica y empiecenla por los campos trabajadores del campo. Fíjate. Repito, hoy pudiéramos decir si los venezolanos quieren y los venezolanos y venezolanas queremos que la revolución política que hemos hecho nos traiga verdaderos bienes, hagamos una revolución económica y comiencenla por los campos. De ellos pasará a los talleres y diariamente notarán mejoras que nunca conseguirán empezando por las ciudades. Venzan, es decir, venzan de vencer, venzan la repugnancia a asociarse para emprender, a asociarse para emprender el colectivismo y el temor de aconsejarse para proceder. Formen sociedades económicas que establezcan escuelas de agricultura y maestranza en las capitales de provincia y las extiendan cuando convenga a los lugares más poblados de cada una. No hagan de sus discípulos a los sirvientes domésticos que no consientan que el comercio asalaríe por su cuenta a los obreros para reducirlos a la condición de esclavos. Simón Rodríguez, ¡Viva Simón Rodríguez! Gran pensador socialista. ¡Viva Simón Rodríguez! ¡Viva Simón Rodríguez! ¡Viva Simón Rodríguez!